Hola Este es... Un juego de terror Llamado... Slenderman Es el Slenderman Mansion Según esto, un hombre con coma Y Slenderman esta en su 20 Ahora vamos a jugar Para ver esta gran experiencia Ya, aqui hay que encontrar objetos Empezamos Por Daniel Edenfield Ya ¿Por qué no empieza? ¡Vamos rápido! ¡Rápido! ¡Mansión! ¡Empezamos el juego! Slenderman Mansion ¡Vámonos! Aquí uno... Camina con ASDW Corre con Shift Bueno y eso es lo principal Con el mouse Tu vas a recoger las cosas A ver, por acá Acá hay algo ¡Uff! Cambio la música al tiro ¡Ah! No me gusta este juego O sea, me gusta pero me da miedo ¡Ey! ¡Ey! Otra cosa ¿No? ¿No? ¡Nada! 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 ¡Constitucion! ¡Oh! Me me... Me me entero Como que me asusta un hombre sin cara Que clase de persona asusta así A ver, donde más No, no hay nada Tengo miedo ¿Para acá? ¿Una llave? Déjale No, está a mirar para atrás Ay, la mierda, le voy a abrir el piano ¡No! Mala idea apagar la linterna Mala idea Vamos de mano Así, ya está el Nendy Por favor, que se la lleve, por favor, que se la lleve 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 Un camino Un camino Rapido Piano Que allí atrás Nada, nada, nada No miren atrás No hay nada No Memento Que nada No No Un lugar sin salida Que llega Por favor dime que hay algo Allá Hay algo No, no me voy a mirar para atrás No me voy a mirar para atrás, siete, siete, siete No 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 Sí Vale Me oló Conviola niños Un hombre un poco cala que ahora la ganemos bueno ya se más o menos dónde están las cosas ahora sí ganamos y entonces son cinco cosas la mansión en el primer piso subterráneo son como tres y arriba parece que están todas las demás ya estoy listo estoy listo ya esto ya lo sabemos ya lo sabemos ya pasamos por esto ya ya entendí ya mansión empezamos segunda oportunidad vamos ¿qué pasa con el espacio? no cacho ya fijo uy como se cambia la música tan repentinamente me llevo una vuelta en círculo pero ¿qué pasa? ya sigamos no miremos atrás no hay que mirar atrás el cuadrito el cuadrito es es rápido rápido slendy está detrás tuyo no no hay nada una llave la llave ya no 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 qué miedo pensé que no era la llave llega el tiro subterráneo ¿Qué hay acá? Ahí el Lender va a estar ahí Ya, eh, eh, eh Mio Ahora ya ve Están cortos Está aquí pink No, no, no Yo voy a recorrer más El Lender, man, no me asustes así No seas tan malo Por favor Se va por ahí Ahí Se va a agarrar el luz Mi reloj Ahí, ¿dónde lo guarda? No Está ahí Solamente quiero hacer sonido Entonces aquí no hay nada más, ¿verdad? Ah, se me está quedando No, 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 está ahí detrás, está ahí detrás Miercale, miercale La salida, la salida, por favor, ¿dónde está? Salida Por favor Ay, me desespero Bueno Más o menos esto se cacha Lo que es Slenderman Mansion Yo Voy a tratar de llegar a Por lo menos a los 8 Está bien Empecemos de nuevo Ya Nada, nada, nada Lo primero que recorrer es siempre el fallo Porque no empezamos por otra parte A ver Ya será Ahí está Ya Se acaba la gafera Ya no hay nada Nothing Me pierdo Me pierdo No sé dónde está Ya Sigamos No, no, no Tres Tres objetos No, no, no Ahora ya no Ya Ya pasaba por acá Una llave Ya Una llave Todavía no Ay, tengo miedo Uy No, no Una galleta Eso Miléfono celular Ya Tengo cinco cosas ya Ahora no puedo ir Creo Eso Empezamos por acá Hola Hermano Ah, corre Corre Te elegiste camino Ah Uy Uy Para acá Para acá Para acá Por allá Qué lindo Qué lindo El reloj Ah Cómo salgo No Lígame Ah Tu Ya bueno Más menos Esto es Slenderman Sia Ya no voy a jugar más, ya me asuste mucho. Seguiremos viendo los demás Slenderman. Y eso fue todo. Oh Darkness. Eso dice el final, mira. Eternal Darkness. Ya, el próximo Slenderman será el Pison. Para que lo vean, y lo disfruten, y se asusten conmigo, y no de mí. O mejor dicho no es Slenderman. Hasta pronto. Suscríbete a Slenderman. Ese soy yo. Suscríbanse a mi canal. Subo videos todas las semanas. Hasta pronto.